Ramiro Torres nació el 22 de diciembre de 1988 en México. D. F. Inició su carrera artística en 1996 en la telenovela La Antorcha Encendida. En 1995 participa en la serie humorística de Eugenio Derbez al derecho y al Derbez. Para 1999 en la telenovela Por tu amor. Pero se da a conocer en el 2001 con su participación como Leonardo, un niño minusválido en la telenovela Aventuras en el Tiempo. Y en el 2002 como Ramón, un niño ciego, en la telenovela Cómplices al rescate. Ambas al lado de Belinda. De ahí le siguen otras participaciones en Niña amada mía y en la serie Mujer. Casos de la vida real. En el 2008 se le ve en la película Cañitas. Presencia. Que relata el caso de Cañitas. De Carlos Trejo. A partir del 2010 deja Televisa para formar parte de TV Azteca. En 2013 regresa a Televisa con la serie Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!